Eventos Especiales Eventos Especiales Eventos Especiales También fue muy importante ver el desarrollo del edificio del nuevo campus, que ahorita afortunadamente ya están prácticamente por terminado, restando dos edificios más, dos edificios más que contempla toda la facultad. Y que puedo comentar que ya tenemos un importante apoyo ya asignado, estamos hablando de 50, 60 millones para iniciar los nuevos dos edificios, el edificio CID, que está programado para que en este año, bueno, pues iniciarlos ya y buscar la manera de que en un año, un año y medio más tardar ya estemos en nuestras nuevas instalaciones. También hubo algunos eventos académicos como fue la semana de educación física, la semana de investigación, muchas actividades de extensionismo donde siempre tuvimos o tenemos la firme idea de apoyar a nuestra comunidad, inclusive algunas actividades en la comunidad serrana donde prácticamente pues no hay mucha atención para ellos, hicimos presencia, estuvimos al pendiente de muchas actividades que de manera conjunta con la universidad, bueno, siempre estamos apoyando a esas comunidades. Por mencionarte fue lo más importante, algunas de las cosas más importantes que se dieron en este primer año de administración, que estoy muy orgulloso de estar al frente de mi facultad. También otro evento importante fue la entrega del edificio en Ciudad Juárez, la extensión en Ciudad Juárez, tenemos una facultad en Ciudad Juárez y ya se nos entregó el edificio donde contempla algunas aulas, algunas áreas administrativas. Estamos trabajando, de hecho ya está finalizado un proyecto ejecutivo donde estamos viendo las otras áreas que contempla o que debe de tener nuestra facultad, como lo es un gimnasio multiusos, una alberca techada, una biblioteca, una cafetería, otro edificio que contemple más áreas para atender mayor número de alumnos en Ciudad Juárez. Van a ser instalaciones modernas, no sé si han tenido la oportunidad de pasar a simple vista ahí por el periférico, las áreas pues son de tipo moderno como lo estoy comentando y estamos contemplando varias áreas que no teníamos aquí en estas instalaciones, inclusive con mayor capacidad, con mayor amplitud para que estén más cómodos cada uno de los investigadores, de los docentes que están a cargo de alguna actividad. Pues básicamente el estar ya en el nuevo campus pues también es muy importante para nuestra facultad, nos vamos a conjuntar con las facultades de enfermería, de medicina, que son partes del área de la salud, también la facultad, también la facultad de contaduría, ingeniería y químicas, entonces seríamos la sexta facultad que estaríamos ya en el nuevo campus. Bueno, la facultad ya tiene de vida, de actividad 55 años, 55 años de la facultad y el hecho de estar en esas instalaciones, en esas áreas, bueno, también vamos a tener la posibilidad o la oportunidad de utilizar los espacios como es el estadio olímpico de la universidad, algunas áreas que tienen ahí como es el estadio de béisbol, de softball, canchas de tenis, de voleibol playero, de fútbol rápido, canchas de tenis, todas esas áreas también van a ser parte de la facultad, me refiero que tenemos la posibilidad de utilizarlas por la mañana para llevar a cabo las clases prácticas de nuestros alumnos y por la tarde, bueno, pues van a tener el mismo utilidad que se ha tenido hasta ahorita, hasta este momento. Ya estamos iniciando el nuevo ciclo y la verdad que todas las actividades que tenemos programadas, vamos a hacer algunas actividades innovadoras, yo creo que cada año tenemos que ir innovando algunas de las actividades, bueno, el inicio del semestre es para este día 23 de enero, vamos a recibir un buen número de alumnos, tuvimos la oportunidad, hicimos un esfuerzo en aceptar el 100% de las dos carreras, pues ahí apoyando ahí la voluntad que ha tenido nuestro señor gobernador de que ningún joven de nivel medio superior se quede sin ninguna oportunidad de estudio. Entonces estamos con esa misma intención de apoyar al gobierno del estado, a nuestro señor rector que también está muy interesado en que hagamos un esfuerzo todas las unidades académicas y aceptemos el mayor número de alumnos y que puedan tener la oportunidad de estar en la universidad. Para la siguiente semana, bueno, tenemos el inicio de las academias, que tradicionalmente lo hacemos con todos los maestros al inicio de cada semestre, para retomar ahí algunas acciones, algunas actividades y buscar la manera de ir enriqueciendo cada uno de los programas de cada uno de las materias. Ese es el inicio de las actividades que tenemos para este semestre y repito, el 23 ya estamos listos para recibir a nuestros alumnos. Para este ciclo, bueno, una de las actividades que vamos a implementar en este ciclo, en este año, vamos a hacer un evento denominado el Premio Vikingo, Orgullo de ser WASH, donde vamos a reconocer a ocho personas de tipo investigativo, de tipo académico, de extensionismo, los mejores promedios de las dos carreras, el mejor trabajador de tipo administrativo. Es decir, reconocer a estas personas para que esto permita que toda la comunidad universitaria, bueno, pues cada vez busque el hacer un trabajo más eficiente, el impactar en cada uno en su área para que pueda ser reconocido. Ya está hablado con el señor rector, ya está autorizado este evento, que lo vamos a llevar a cabo en el mes de febrero. Y insisto, es con la finalidad de reconocer el trabajo que se hace día a día en nuestra facultad. También vamos a estar muy pendientes de las actividades en Ciudad Juárez. Estamos pensando que para el mes de agosto ya vamos a estar en las nuevas instalaciones, ya utilizando el espacio, aunque de manera limitada, pero yo creo que para poder crecer, necesitamos estar en nuestras instalaciones para que el gobierno del estado, el gobierno municipal de Ciudad Juárez vea que la facultad, bueno, pues ya está trabajando en sus instalaciones y la necesidad de tener algunas otras instalaciones que a fin de cuentas, bueno, pues nos van a dar el sustento y la eficacia en cada una de las actividades que se van a desarrollar allá en Ciudad Juárez. También tenemos, vamos a retomar el congreso que hace tres años o cuatro años se hizo en Ciudad Juárez, un congreso similar al que hacíamos aquí en Chihuahua. En este caso sería el segundo congreso internacional a efectuarse en Ciudad Juárez. Está programado para mediados del mes de mayo, una de las actividades que vamos a retomar, que es importante porque muchos de los alumnos que están en Ciudad Juárez, incluyendo a los maestros que están ejerciendo nuestra profesión, no tienen la oportunidad de asistir a nuestro congreso. Entonces acercamos la actividad para que ellos puedan asistir a este evento académico. También vamos a continuar con lo que es el trabajo del doctorado. Ya culminó un semestre de los alumnos que tomaron esta alternativa. Vamos a estar muy pendientes de este desarrollo. Estamos trabajando para que este programa pueda entrar al padrón del PNPC, que es un proyecto de programas de calidad para tener apoyos para los alumnos. Estamos trabajando de manera conjunta con la Facultad de Organización Deportiva de Monterrey, Nuevo León. Y estamos muy convencidos de que este logro se tiene que dar porque es parte importante del impacto de esta nueva actividad en nuestra facultad. Tenemos nuestro Congreso Internacional para el mes de agosto. Sería el 16º Congreso Internacional. Estamos trabajando qué ponentes vamos a invitar del extranjero para que vengan y estén en nuestro evento Magno, que cada año lo estamos realizando con mucho entusiasmo, con mucho interés y que de alguna manera sea uno de los congresos más importantes del país en nuestra área. Gracias, te agradezco la oportunidad que nos dan de transmitir algunas de las actividades que desarrollamos en nuestra facultad. Y aprovecho también para enviarles un saludo a toda la comunidad, a todos los profesionistas del área de educación física. Desearles que este año sea muy fructífero, que sea muy importante en su vida profesional, en su vida personal. Y decirles que la facultad está siempre aquí con las puertas abiertas para cualquier alumno egresado que tenga el interés de estudiar algún programa de maestería o de doctorado. Bueno, pues estamos aquí con la intención de apoyarlos para que continúen con sus estudios. Chihuahua vive. Gobierno del Estado. Eventos especiales.